¡Ay, mi lagunita de Quirlacocha! ¡Tú eres el tesoro más grande! ¡De mi pueblo San Pedro de Varaz! ¡Y su jardincito hermoso! Desde lejos voy divinizando Lagunita de Quirlacocha ¡Rolladitos de pajonales! ¡Qué bonito brillan tus aguas! ¡Ya no puedo como olvidarte! ¡Lagunita de Quirlacocha! ¡Rolladitas de pajonales! ¡Qué bonito brillan tus aguas! ¡Qué alegría siento en mi pecho! ¡Y al ver tus lindos momentiales! ¡Voy caminando por mi acequia! ¡Bajo el cielito larabino! ¡Qué alegría siento en mi pecho! ¡Y al ver tus lindos momentiales! ¡Voy caminando por mi acequia! ¡Bajo el cielito larabino! ¡Y nos vamos por las rutas de mi galle de Santa Eulatia! ¡Tan justo María Sánchez! ¡Tan tatuadita que soy yo también! ¡Julia Zárate! Más alegre aficionada Lagunita de Quirlacocha ¡Rolladitas de pajonales! ¡Qué bonito brillan tus aguas! ¡Con tus aguitas cristalinas! ¡Vas regando las lindas flores! ¡Lindas flores larabuinitas! ¡Cuando llegan el mes de junio! ¡Qué alegría siento en mi pecho! ¡Y al ver mi jardincito hermoso! ¡Lindas rositas y claveles! ¡Son las blusitas guanineras! ¡Y así se canta la huelina! ¡En la paradita de Chautín y Ayauca! ¡Vamos Carmencita! ¡Suelas de Torres! ¡Salud! ¡Saluda Benito Pañagua! ¡Piesiga Méndez! ¡Y la pequeñita! ¡Luceito Pañagua Méndez! ¡Volta Berlano! ¡Ebaristo Sánchez! ¡Alejantina Las Bar! ¡Bondinos de corazón! ¡Eso va a cantar! ¡Eso va a cantar! ¡Eso va a cantar! ¡Ya!